Saludos apostadores de Dorado, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 44-20 para este sábado 14 de enero, supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de S.A. Secretaría de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, descarga la app, paga todo, regístrate, recarga y juega chance, maxi chance, super chance, paga millonario, y chance millonario, y dale un chance a tus sueños. Ganadores atentos, Dorado, mañana su número es 6-2-0-3 6-2-0-3 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicidades, todo el fin. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!